Los Ángeles se caracteriza por ser una de las ciudades más ocupadas en términos de grabaciones. Aquí se hace casi toda la música de las películas, los discos de mucha gente. Hay una grandísima cantidad de músicos, el lechoncito asado, el salado de aguacate, y la fiesta y la alegría de reunirse con la familia, con los buenos amigos. Estoy demasiado feliz de finalmente entrevistar a una de las personas y uno de los músicos latinos que más admiro, sobre todo viviendo aquí en Los Ángeles. Por supuesto, lo primero que tengo que preguntarle es sobre este concierto que además va a tener con la L.A. Phil, con Gustavo Dudamel, que además es mi paisano. Yo siempre le he escuchado a usted hablar mucho de DC Lespy, de cómo fue su ídolo. Y lo ayudó en su momento. Y en algunas otras entrevistas con Gustavo Dudamel lo he escuchado hablar a él, igual de usted. ¿Se conocen? ¿Él le ha manifestado esta admiración que le estoy diciendo? Sí, me alegro mucho que lo mencione porque yo lo admiro muchísimo y soy fan de L.A. Philharmonic. Pero este concierto no va a ser con Gustavo ni con L.A. Philharmonic. Es un Big Bang, una orquesta de jazz. Y que va a participar también mi grupo. Tengo varios artistas invitados. Andy García. Con Andy García sé que tiene una amistad particular. ¿Me puede hablar qué participación va a tener aquí y de qué va el contenido del concierto? Además de las canciones de jazz de Navidad. Sí, el grueso del programa va a ser música de Navidad. Pero vamos a tocar otras cosas también. Andy es percusionista. Él va a tocar el bongo. Y tengo también dos cantantes invitadas. Muy buenas. Jane Mongey y Leah Booth. Son grandes, grandes cantantes. También voy a tener el Mariachi Vargas de Los Ángeles. Y yo espero que se llene la sala. Eso es lo único que le pido a Dios. Y ya ese concierto lo hemos hecho muchas veces. Yo he tenido el honor de que me hayan contratado para tocar en esa sala en muchas ocasiones. Y siempre ha sido una experiencia preciosa. Lo hemos pasado muy, muy bien. Maestro, pero justamente quería preguntarle. Andy García, usted tiene mucho tiempo acá. Él es conocido mayormente por lo increíble actor que es. Yo lo he visto en increíbles oportunidades de manera fortuita en club de jazz en los Estados Unidos. Ahorita siento que hay como una movida musical cubana en Los Ángeles. ¿Cómo se siente cuando consigue otro músico cubano? Yo he sentido que hay más y que hay una movida ahora de más músicos cubanos de ese estilo, de la música más orgánica, de la música instrumental. ¿Usted siente lo mismo o de qué manera lo ve? Sí, aquí hay una buena cantidad de músicos latinos en general. Los Ángeles se caracteriza por ser una de las ciudades más ocupadas en términos de grabaciones. Aquí se hace casi toda la música de las películas, los discos de mucha gente. Hay una grandísima cantidad de músicos excepcionales aquí en Los Ángeles. Pero ¿de qué manera un músico de esos pudiese por lo menos llegar a ser como usted? ¿Usted va a estar un día antes de Navidad en un espacio como este, en la ciudad como este? Eso habla de la importancia de usted como músico, como embajador de la música latina acá. ¿Siente que vienen músicos como usted detrás que no sean de la movida urbana o lo que pasa más en el lado de Miami? Eso no sabría decirle porque eso no está en mis manos. Lo único que puede ayudar a un músico a tener más oportunidades es su disciplina y su pasión, sobre todo por practicar, por estudiar. Hay que prepararse muy bien para cuando lleguen las oportunidades estar ready para eso. Eso es lo fundamental y lo que le recomiendo a todos los más jóvenes que están en camino a crear una carrera. Lo fundamental es eso, la disciplina, el amor, la pasión, el respeto por la música y sobre todo el respeto al público. Cuando uno se sube a un escenario, tiene que darlo todo y tiene que estar muy bien preparado para eso. Maestro, ¿cómo vive la Navidad? Usted en casa es más latina, tiene muchos años viviendo en Estados Unidos. ¿Qué tradiciones adoptó acá en Estados Unidos? No, las tradiciones siguen siendo las mismas. Nochebuena, que es el 24, que es el día más grande del año en nuestra tradición. Y, por supuesto, no puede faltar el arroz con gris, la yuca con mojo, el lechoncito asado, el salado de aguacate, todo eso. Y la fiesta y la alegría de reunirse con la familia, con los buenos amigos. Es una tradición de toda la vida. Para mí, hasta cierto punto, es un poco triste, porque recuerdo de niño, mi madre tenía 11 hermanos, ellos eran 12, y mi padre tenía 8. Y en el taller de mecánica de mi padre, él lo desarmaba completo, lo limpiaba y poníamos una mesa inmensa. Los 24 era una cosa increíble, no recuerdo exactamente la cantidad de miembros de la familia, pero eran muchísimos. Y con el tiempo eso ha ido mermando y mermando, y ya, bueno, aquí mi hijo y su esposa y mi nieta. Y, bueno, este año, gracias a Dios, va a venir mi hermana con mi sobrina y sus hijas, que también viven aquí en California, viven en San Francisco. Y, pero yo recuerdo esta fiesta de 24, que era el día que esperábamos el año entero por ese día. Maestro, bueno, por supuesto lo vamos a apoyar, lo vamos a ir a ver el 23. Mi última pregunta es, estudiándolo ahorita, me di cuenta que usted tiene más de 70 años. ¿Qué hace para verse tan joven, tan saludable y para seguir siendo, pues bueno, los ojos más altos que puedan haber o que yo haya visto? Ya voy camino a 75 y lo único que le puedo decir es que aquí donde usted me ve, yo estoy sentado aquí en mi estudio y tengo mi aparato para practicar. Y aquí tengo la trompeta, aquí al lado. El día entero, eso es el día entero. Cuando uno quiere tocar como quiere y no como puede, y estar lejos de limitaciones y frustraciones, hay un solo remedio que es ser obsesivo con la práctica. Es como único uno puede lograr y decir todas las cosas que uno tiene dentro a través de un instrumento. Pero maestro, alguien que ha grabado hasta con Francina atrás, o sea, de verdad necesita seguir estudiando. Es una necesidad imperiosa. Si no lo hago, mejor me retiro, porque entonces voy a empezar a tocar muy mal, con muchas limitaciones, me voy a sentir frustrado, me voy a sentir triste. Y yo necesito cuando me subo al escenario, divertirme. Eso es lo que más me motiva, sentirme que la música, la inspiración de la música, y sobre todo la respuesta del público, como el público aprecia y respeta lo que uno hace, eso te alimenta el alma de una manera increíble. Maestro, muchísimas gracias por habernos atendido. Le deseamos una muy feliz Navidad y, por supuesto, un increíble feliz fin de año. Gracias, igualmente. Gracias.